Lucas de Villamaría, ¿cómo te va? Contanos a qué se debe este abandono en la final de la categoría. No, se me desbandó una cubierta y yo calculo que la cubierta golpeó algo de la caja, me quedé sin caja. Y justo hice trompo y bueno, quedamos sin final. A pesar de esta desgracia, contanos tus sensaciones este fin de semana de carrera. No, bien, bien, bien. Vengo, es la tercera carrera que corro en el año. Vengo a juntar experiencias, así que todos los fines de semana que pueda ir sumando para mí es fantástico. Pasó esto que bueno, que puede pasar. Nada, giramos, el objetivo está. Así que bueno, vamos a trabajar para la carrera que viene, para mejorar las cositas que hay, para mejorar. Ya muchas gracias y buen regreso a casa. Muchas gracias a ustedes chicos, buen fin de semana.